Hace mucho tiempo en una galaxia muy cercana. ¡Oh, vaya! Pero miren qué tenemos aquí, el planeta Tierra. Es uno de mis lugares favoritos, sobre todo por su arte. Mis obras preferidas son del periodo romanticista. ¿Quieren que les hable de él? Pues bien, empecemos. El romanticismo se trata de un movimiento artístico y cultural que se desarrolló en Europa y América en el siglo XIX. Los románticos quisieron alejarse de lo racional del periodo anterior, el neoclasicismo, privilegiando los sentimientos y la creatividad sobre la razón. Esta es una de mis obras favoritas, llamada Caminante sobre el mar de nubes. Y el personaje mirando hacia el horizonte y los tonos pasteles, dan una atmósfera de melancolía. Ahora, pasemos a lo siguiente. Esta obra se llama Oficial de Cazadores a la Carta, de Theodor Gerigold. Presenta otra de las características más importantes del romanticismo. El pueblo, la libertad y el dinamismo en sus elementos. Pero, lo que más me atrae de esta pieza es la representación de la fuerza y emotividad de temas heroicos. Bienvenidos ahora hacia el post-romanticismo, esta pieza llamada Oficial de Ever-Emily, inspirada en una obra literaria de un famoso escritor terrícola, Shakespeare, donde una dama muere de manera trágica. Y es aquí donde vemos muy bien lo sentimental del romanticismo. Y con esto de recolaz, hemos terminado con el recorrido de hoy. Adiós. ¡Muñeos. 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 Gracias por ver el video